Llegó lo más sicario, la parra de tu vecindario, a la que tú presumes se lo metemos a diario. Nunca con careta leal a los hermanos, quisiste esforzar y se me fue la mano. Me adueñe que dámela, yo sé que la tengo, la calle está prendida y yo soy quien la prendo. Me adueñe de este juego, tenemos la pinta, los cuartos y los cueros. Me adueñe que dámela, yo sé que la tengo, la calle está prendida y yo soy quien la prendo. Me adueñe de este juego, tenemos la pinta, los cuartos y los cueros. Estamos full prendidos en la calle, me puse pa' lo mío, aunque el envidio es suable, con par de cueros que no voy a dar detalles, rompiéndole la chapa sin tener que usar la vallel. Estoy peluche de luna a domingo, trabajo como ayano, pero vivo como un gringo. Es el sistema de los oseadores, madruga, madruga, ataque coronio. Cualquiera lo hacemos, soy el papa de la cabra, no llegan ni chivitos, son un corito de rana. No son resistentes, no aguanten esta muralla. Ustedes son rabiosos, pero eso no es la pantalla. Que dámela, 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 dámela. Van a tener que dámela, 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 dámela. Niña, 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 niña Dueñas de este juego, tenemos la pinta, lo cual Ante un cuarto loquito, que quieren hacerme el frente Pero se van a tirar del puente Yo traigo dinamita, porque yo sí que soy delincuente Me lo están chupando un par de gente Van a tener que dámela, como dice el tema Muchos se quillaron porque le di problema Ustedes son predecibles, y da mucha pena Me cura con tu mujer, cuando le metí esta yema El loco le aplica feo, no está muy gente, ni en divareo A ustedes ya se les pasó el recreo Estamos buscando cuarto y ustedes buscando empleo Retírense de este juego, que ya yo gane el torneo Ven a tener que dámela, yo sé que la tengo La calla está prendida, yo soy quien la prendo Me adueñe de este juego, tenemos la pinta Los cuartos y los cueros Credito de que dámela, yo sé que la tengo La calla está prendida, yo soy quien la prendo Me adueñe de este juego, tenemos la pinta, los cuartos y los cuero Dámela, 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 dámela Van a tener que dámela, 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 dámela JD, la familia, DJ Ha, produciendo Eus Music El papá de los instrumentales, Real Movie Studio Ponches your tracks today